ok vídeo número 311 del curso de proyectos de software muy bien qué haremos a continuación respecto al vídeo anterior nosotros para el modelo vehículo incluimos una nueva columna que representa el id de un vehículo este podríamos decir que es un id sintético es creado por el mismo sistema de gestión de base de datos por sé que la hice que el server podre sé que el mysql etcétera mientras que placa es más natural o es natural es la forma en la que identificamos un vehículo anteriormente placa era era la llave primaria de la tabla vehículo de ese modelo pero resulta que qué pasa si dos parqueaderos tienen el mismo vehículo o si ese vehículo es compartido o sea dos personas tienen asociado el mismo vehículo porque porque digamos la esposa le puede prestar su automóvil al esposo listo o puede ser un vehículo compartido en una empresa y diferentes empleados conducen ese vehículo uno en la mañana un empleado lo conduce en la mañana otro empleado en la tarde y quizás otro en la noche pensemos en un vehículo de transporte de mercancías o de domicilios ok para que tengamos en cuenta ese contexto perfecto ahora necesitamos averiguar por otro lado necesitamos averiguar cómo en una tabla podemos tener una columna oculta cómo lograr ese objetivo qué opciones nos da html javascript y data table cualquiera de ellos realicemos esa consulta y voy a refrescar aquí chat gpt perfecto qué voy a preguntar quiero una columna en un data table que esté oculta quiero asignar sobre esa columna el aire de un registro como puedo como puedo lograrlo como puedo como puedo lograrlo ahí enviamos el prom esperemos la respuesta de chat gpt a ver qué que nos da que nos da ok columna es esta la columna que queremos ocultar o sea tendremos que incluirla tendremos que incluirla hay comis pendientes no cambiamos el título id bueno el primer paso es incluirla normal bueno inicializa el data table y especifica y especifica la columna que quieres ocultar utilizando la opción column depth ok ok entonces en target visible searchable en esta sección haríamos esa configuración entonces a la hora de inicializar esa tabla que se hace al momento de mostrar el el modal por aquí por aquí entonces esto es el idioma listo e índice de la columna que quieres ocultar la columna 0 no queda visible y tampoco se puede buscar dentro de ella aquí aquí tendremos que incluirla la columna id ok e configuración para ocultar una columna en un data table en un data table ok que más tendríamos que hacer según la respuesta que nos dio chat GPT bueno aquí está la explicación asignar id de los registros a la columna oculta entonces al momento de crear un vehículo necesitamos devolver el id así y dentro de cliente cuando se agrega un cliente perdón un vehículo un vehículo un vehículo sería aquí aquí se especifica como un objeto a ver placa así 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 el tipo vehículo tipo id e necesitaríamos el tipo como tal como queda como se está cargando en la tabla en la tabla como tipo ok entonces nosotros podríamos decir de pronto aquí entidad vehículo tipo nombre tipo carga de los datos de un vehículo recién creado y realicemos una prueba vayamos hacia el navegador web que está aquí entonces cerremos esto control r intentemos agregar un vehículo marca escribamos guía modelo 2017 automóvil guardar lo guarda pero hay problemas vaya 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 eh for all requested unknown column columna 4 ahí no es no se está imprimiendo el tipo vehículo vehículo cliente documento esto estos son los datos que se están enviando cliente aquí estos son los datos que se envían listo ya qué pasa qué pasa qué hacemos ahí tan 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 regresemos al código fuente donde donde se leen los datos columna 0 tipo por aquí va a un lugar donde se especifica columnas tipo id placa en las rutas cuando se traen todos los vehículos entonces aquí falta el id falta el id del vehículo esto lo podemos quitar estos print escribamos acá adición del id del vehículo en la operación de ruta para traer los vehículos de un cliente ok entonces control r desaparece el problema quiero echarle un vistazo a la tabla no aparece la columna no aparece entonces como se podría leer aunque aquí TH no esta es otra configuración ok listo dentro del código aquí en cliente.html nosotros estamos tratando de hacer la edición el formulario de creación y edición de vehículos que es este vehículo id vehículo placa vehículo marca modelo vehículo tipo id debe cargarse con esa información no tengo duda de cómo se debe cargar el id vamos a echarle un vistazo entonces vayamos aquí a la aplicación intentemos editar este vehículo vaya si se cargan los datos quiero echarle un vistazo al formulario value 1 creemos otro vehículo debe limpiarse el formulario cuando se termina de crear ABC 100 escribamos acá Toyota modelo 2023 camioneta ahí se crea sigue el problema cuando se crea únicamente a la hora de editar echemosle un vistazo al formulario si cambia el value para el vehículo id si está cambiando funciona solamente tendríamos pendiente la solución de ese problema al momento de agregar un vehículo y que el formulario debe quedar limpio cuando se cree o se edite un vehículo bueno tendré que dejar hasta este punto subo los cambios al repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente video adiós